Hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Saul González y hoy voy a traeros un vídeo muy especial para todos los que estéis esperando las consolas de nueva generación en el que vamos a repasar 10 de los puntos claves de Xbox Series X, la nueva consola de Microsoft que llegará a los mercados a finales de este mismo año y de la que hoy hemos podido saber nuevos detalles gracias a un post en el blog oficial de Xbox que ha publicado el mismísimo Phil Spencer que ahora mismo es el mandamás de la marca Xbox. Eso sí, antes de comenzar el vídeo quiero aclararos que no hay demasiadas imágenes ni vídeos de Xbox Series X todavía, por lo que durante el mismo vais a poder ver o vais a ver tanto el tráiler con el que se presentó el modelo de la consola durante The Game Awards 2019, así como tráileres de nuevos juegos que van a llegar como Hellblade 2 o el nuevo Halo, así como también algunas imágenes que se filtraron en la red de esta Xbox Series X. No nos entretenemos más y comenzamos con 10 detalles clave de Xbox Series X. Vamos a comenzar por el punto más importante de Xbox Series X por su corazón creado por AMD, una APU, es decir una combinación entre procesador y tarjeta gráfica que cuenta con la arquitectura Zen 2 de procesador AMD y que cuenta con la arquitectura gráfica RDNA 2 también de AMD. Además, ambas arquitecturas están basadas en un proceso de fabricación de 7 nanómetros, lo que a priori mejora bastante el consumo de la consola. El segundo punto clave lo dedicamos a los 12 teraflops que alcanzará Xbox Series X, la nueva consola de Microsoft. Este rumor sobre los teraflops lleva circulando bastante gracias a una filtración durante el pasado mes de diciembre de 2019 y ahora Phil Spencer lo ha confirmado. Estos 12 teraflops superan por el doble a los que alcanzaba Xbox One X, son casi 3 veces más que los que alcanzaba PlayStation 4 Pro, casi 9 veces los de Xbox One y casi 6 veces los de la PlayStation 4 original. Por lo que podemos decir que tenemos potencia bruta con esta Xbox Series X, lo que nos permitirá además de alcanzar mejores resoluciones y de ofrecernos mejores gráficos, también contar con una tasa de imágenes por segundo o FPS más alta. De hecho, Xbox Series X será compatible con hasta 120 FPS, lo que no quiere decir que los juegos vayan a ir a 120 cuadros por segundo. A nivel gráfico, otro punto crucial de Xbox Series X es el Ray Tracing o el trazado de rayos en tiempo real, una función que estará acelerada por hardware y que nos permitirá usar el DirectX Ray Tracing para darnos una iluminación más fiel a la realidad, reflejos exactos e incluso una acústica realista en tiempo real mientras exploramos los diferentes entornos de los juegos. Esta tecnología ya la hemos podido ver bastante en PC gracias al sistema RTX de Nvidia y ahora se incluirá también en Xbox Series X y también en PlayStation 5. A nivel técnico y gráfico, otro punto interesante de Xbox Series X lo encontraremos en la tasa de actualización variable, VRR. Esto permite que la consola se sincronice con la pantalla para que la tasa de actualización se mantenga balanceada y brinde gráficos ininterrumpidos. Es decir, que la tasa de refresco del monitor o del televisor coincida con las imágenes por segundo que esté ofreciendo el juego en ese momento de la consola, lo que mejora el tiempo de respuesta y también elimina en mayor parte algunos defectos gráficos como el molesto tearing. Para continuar con el hardware, otro aspecto clave de Xbox Series X será el almacenamiento SSD o el almacenamiento de estado sólido, que mejorarán todos los aspectos del juego. Nos ofrecerán tiempos de carga más rápidos y también la posibilidad de movimientos más rápidos durante el juego, de cargar de forma más rápida las tristuras en mundos abiertos. De hecho, en los juegos de mundo abiertos será donde más notemos el impacto real que tienen los SSD que llevan estando en PC ya unos cuantos años y que por fin llegan a las consolas. Los mandos también tienen un pequeño espacio en los puntos clave de Xbox Series X, ya que esta consola contará con una función de entrada de latencia dinámica que funcionará junto a los mandos Xbox, gracias al mayor ancho de banda y al protocolo de Microsoft de comunicación inalámbrica para la conexión del mando y de la consola. Gracias a esta función, sincroniza los datos de entrada del mando inmediatamente con lo que se muestra en pantalla, lo que resultará en controles aún más precisos y reactivos. Es decir, que el retardo entre que pulsamos el botón y nuestro personaje en el videojuego realice una acción será menor que en Xbox One. A partir de este séptimo punto vamos a centrarnos más en el software, en los juegos y en algunas funciones interesantes con respecto a los videojuegos que tiene Xbox Series X más allá de todo el acabado técnico, de los FPS y de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Una función interesante es Entrega Inteligente, una tecnología que nos permite comprar un juego con la garantía de que estamos adquiriendo la versión correcta para la consola que tenemos, ya estemos jugando en un Xbox One o en Xbox Series X. De hecho, Xbox está comprometida para implementar esta función en todos los títulos exclusivos de Xbox Game Studios, incluido Halloween Final, para garantizar que compremos el título solo una vez y que podamos disfrutar de la mejor experiencia posible en cualquier consola de Xbox. Relacionado con esta Entrega Inteligente está precisamente nuestro octavo punto, ya que los juegos retrocompatibles tendrán mejoras sin necesidad de parche. Es decir, que cuando salga la consola podremos disfrutar de nuestros juegos favoritos, tanto en los de la actualidad como los que lleguen a Xbox Series X, con la máxima calidad posible, mejor tasa de frames por segundo, tiempos de carga reducidos, resolución aumentada, gráficos mejorados, sin necesidad de parches. Es decir, que si por ejemplo compramos Halo Infinite en Xbox One y posteriormente compramos una Xbox Series X y jugamos el juego en Xbox Series X, automáticamente tendremos la mejora de resolución, la mejora de FPS, texturas, etc. Tendremos que comprar el juego solo una vez y tendremos la máxima calidad posible, juguemos en la plataforma que juguemos. El penúltimo punto es otra de las características interesantes que se han anunciado hoy de la consola y que es una nueva función llamada Quick Resume que nos permitirá reanudar la partida en múltiples juegos de forma casi inmediata, llevándonos al último lugar en el que estábamos sin tener que esperar pantallas de carga. Actualmente Xbox One nos permite alternar entre un juego o una aplicación de forma inmediata o suspender y iniciar la consola con una partida ya en marcha, por lo que se intuye que desde ahora tendremos la posibilidad de realizar estas funciones con varios juegos al mismo tiempo. Por último, el décimo punto clave que no menos importante es Xbox Game Pass, ese servicio de suscripción de Xbox que seguirá estando presente con Xbox Series X, ofreciéndonos los mejores títulos de la plataforma de Microsoft desde el momento de su lanzamiento, incluyendo el nuevo Halo Infinite. La propia Microsoft, de hecho, en el post en el que han anunciado las novedades de Xbox Series X, asegura que nos entusiasma verte a ti y a millones de otros jugadores explorar la biblioteca de juegos de Xbox Game Pass y disfrutar de los fabulosos títulos mientras te aventuras en tus sagas favoritas o descubres juegos totalmente nuevos. Así que, no había dudas, pero sí, Xbox Game Pass seguirá en Xbox Series X ofreciéndonos desde el día 1 todos los exclusivos de los estudios de Microsoft. Esto es todo por ahora, amigos de Vandal, espero que estos 10 puntos clave os hayan ayudado a conocer un poquito más Xbox Series X, la nueva consola de Microsoft que llegará, como os decimos, a finales de este 2020. Contándoos en los comentarios cuál es para vosotros el punto más importante o los aspectos clave de esta Xbox Series X y mientras esperamos la llegada de la nueva consola de Microsoft, a jugar sin parar amigos. Un saludo a todos, chao, chao.